bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo tutorial hoy vamos a aprender cómo podemos editar nuestras fotos en android de una manera diferente en esta ocasión chicos vamos a aprender cómo podemos poner sobre nuestro rostro rostro de animales la aplicación es totalmente gratuita los efectos quedan bastante bien así que en este tutorial vamos a aprender cómo se descarga cómo se instala y cómo se usa esta aplicación así que chicos en la descripción de este vídeo les voy a dejar a ustedes el link para que ustedes vayan directamente a play store y puedan descargar esta aplicación una vez ustedes hagan clic sobre ese link para llegar directamente a play store y esta es la aplicación que se van a encontrar la aplicación se llama animal face face morphing ustedes simplemente le van a donde dice descargar el peso aproximado de 12 megabytes no tarda mucho una vez que la descarguen simplemente será cuestión de instalarla la instalación es bastante sencilla así que una vez que la hayamos descargado e instalado lo que vamos a hacer es ejecutar la aplicación la cual me aparece de esta manera una vez que la ejecutemos está en la interfaz que nos vamos a encontrar podemos ver de fondo una imagen que nos dice cómo van a quedar nuestras ediciones fotográficas tenemos tres opciones tomarnos una foto con la cámara o buscar una imagen desde la galería así que en este caso vamos a utilizar esa opción vamos a seleccionar esta opción desde la galería y vamos a cargar una foto que nosotros tengamos o si quieres te puede hacer una foto automáticamente en esta ocasión me voy a voy a cargar esta foto de aquí una vez que carguemos una imagen lo que tenemos que simplemente hacer es ir corriendo las opciones de los ojos hacia los ojos de nuestra foto los ojos y la opción de la boca aquí nos aparece una lupa para que nosotros podamos poner exactamente en donde necesitamos y vamos a utilizar por acá esto que es como la barbilla para que todo coincida es importante que pongamos bien los puntos una vez que lo hagamos lo hagamos lo único que tenemos que darle clic en donde dice next en este caso una vez que hagamos clic en next ya me va a agregar una imagen como ustedes pueden ver pero hay muchas más opciones en este caso vamos a innovación a esta opción en donde dice animales y ustedes podrán ver todos estos animales que me puede cargar en la parte superior tenemos la opción por ejemplo de perros tenemos la opción en esta cosa en esta ocasión de hate tenemos una opción que dice otros en este caso hay unos osos hay unos búhos tenemos también de de gatos así que vamos a ir a estacionando dice por ejemplo de perros vamos a escoger este perro de por aquí y ustedes pueden ver cómo se agrega la imagen tenemos dos funciones debajo de la imagen una que dice si se y la otra que dice blend lo que vamos a hacer es que si se la podemos correr para que nosotros ampliemos el rango de el efecto que queremos y blend es el digamos la profundidad es decir si queremos que sea mucho más visible por ejemplo ahí vamos a minimizar eso un poco más allí ustedes podrán ver y acá podemos aumentar un poquito más ok como les digo hay muchas más imágenes lo he hecho también con otros que son como unos chimpancés y quedan bastante bastante reales una vez que ustedes hayan acomodado su preferencia de imagen lo único que van a hacerle clic en donde dice guardar la imagen se va a guardar en el tamaño que estamos viendo sobre la aplicación así que vamos a ver donde dice save y tenemos una opción en donde dice guardar a la galería y ya la imagen se ha guardado cuando lo vayamos a abrir lo que vamos a ver es que como les digo la imagen solamente se ha guardado en esta en ese tamaño como lo vemos en la aplicación así que chicos de esa manera nosotros podemos personalizar nuestras fotos de una manera diferente espero que este vídeo les haya gustado si fue así por favor no sonrisa de darle me gusta de suscribirse a este canal recuerden que es totalmente gratis y que van a encontrar vídeos tutoriales sobre android como en esta ocasión windows noticias y mucho más así que espero tenerlos a todos ustedes en un nuevo vídeo muchas gracias